Dicemos que durante las violentas protestas en Puente Piedra, no solo el fotógrafo de Perú 21 resultó herido, también otra persona terminó con graves daños en un ojo. Talía Rosales tiene los detalles. Estamos con Erick Ramírez, de 22 años, es el joven que está junto a mí. Él lamentablemente recibió un impacto de perdigón en el ojo durante los disturbios en Puente Piedra por el peaje. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco. Erick, ¿qué es lo que estabas haciendo exactamente aquel día de la manifestación? Bueno, estaba muy cerca ahí, como yo vivo cerca de la pista, estaba con un grupo de amigos y lamentablemente estaba en un mal sitio y me impactó el perdigón. ¿Nos puedes mostrar, por favor, por dónde es que ingresó el perdigón? Porque tengo entendido que sigue alojado dentro de la cavidad ocular. Sí, me ingresó por encima de la vista, perforó prácticamente el globo ocular y ahorita está un diagnóstico muy reservado. ¿Qué es lo que te han dicho los médicos exactamente que van a hacer? Porque tengo entendido que también has tenido una junta médica en estos momentos. Sí, justamente acabo de salir y me han dicho que yo esperé una semana, porque atrás de la vista el músculo está aún abierto, no lo han terminado de coser muy bien. Y bueno, tengo que esperar una semana más todavía, me han dicho. Señora, usted, tengo entendido, ella es la mamá de Eri, la señora Anabel, tendría que hacer algún tipo de pedido porque ellos son familia de escasos recursos. Señora, cuéntenos, por favor. Sí, señorita, por favor. Yo quisiera al ministro de Interior que se haga responsable, que vea algún responsable de estos casos de mi hijo, porque él no tenía por qué pagar las consecuencias de todo esto. Por favor, señorita, que vean en medio cómo pueden solucionar el caso de mi hijo. Bueno, esa es toda la información que tenemos aquí desde el Instituto Nacional de Oftalmología.